Sub se siente impotente porque no puede sacar un refresco de la máquina al no tener billetes de mil. Es lo que tiene que cambiar la cifra tan alta. Le darán kiosk un refresco. La cifra tan alta. 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 Deu. Me encuentro a Tonino. Y traeme una japo. Aquí está el Nex que acaba de llegar a... Un aeropuerto de Narita. Y ahora mismo está siendo... Revisado por los operarios de limpieza. Llevas a Chuk haciendo una foto. A ver si el vigilante dice algo. No creo. Y bueno a las 12 y cuarto sale el nuestro. La cifra tan alta. Que la cifra tan alta. Que la cifra tan alta. Destino de Tokyo. Konichiwa. Yuuu. Aquí estamos dentro del Nex. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!